Espero que se la haya pasado bien ayer, si se la pasaron bien o no, si, si las apapacharon, que bueno me da mucho gusto, yo hoy quiero aprovechar para decirles a todas de verdad con mucho cariño, con mucha honestidad, con sinceridad, que son parte fundamental de este gobierno, son parte fundamental del municipio, son parte fundamental de nuestra sociedad, sin ustedes, sin ustedes no habría nada, de verdad, mujeres, mamás, todas las mujeres que aunque no sean mamás aún, pero algunas lo van a llegar a ser, la gran mayoría por lo que, por lo que vemos, porque hay harto chiquillo por todos lados, a todas las comunidades donde vamos hijo de la mañana, salen chiquillos por donde quieran. Mamás, señoras, de verdad, sigan trabajando por inculcar los valores a todos nosotros, ustedes son la pieza clave para que esto funcione. Nosotros hoy, en esta administración, estamos haciendo un trabajo en estrategia con la ciudadanía, somos un gobierno en el cual nuestra estrategia es que trabajemos de la mano con ustedes. Yo les pido, de verdad, que sigan impulsando, que sigan creyendo en esta estrategia, ya que hoy nos ha llevado al primer lugar en seguridad, y estoy seguro que vamos a tener el primer lugar en todas las escuelas, pero necesitamos la ayuda de ustedes. Sin ustedes, esto no funciona, ¿eh? Es bien importante que crean ustedes y que sigamos trabajando en ello, porque yo les llamo que en algunos otros gobiernos anteriores, llegan y hacen lo que ellos creen que deben hacer, las ideas que ellos creen que es lo que ellos se creen que están haciendo. Sin embargo, nosotros, nuestra estrategia ha sido escuchar al pueblo, nuestra estrategia ha sido ir a cada rincón, a cada colonia, a cada comunidad, escucharlos a ustedes, y que ustedes nos digan que es lo que quieren. Y es así como hemos resuelto, con 256 comités vecinales, hemos resuelto más de 1.500 peticiones. 1.500 peticiones que no salieron de la ocurrencia de ningún director, ni salió de la ocurrencia de ninguna persona que trabaja en presidencia. Salió de ustedes, porque como dice doña Rosa, la mayoría de los comités están conformados de mamás, ¿sí? El 90% de los comités son conformados por mamás, de las comunidades, de las colonias, de cualquier rincón de Río Verde. Entonces, ustedes son las que han marcado dónde quieren el tope, ustedes son las que han marcado dónde quieren la lámpara, ustedes son las que han marcado a qué horas quieren la patrulla, ustedes son las que han marcado cada una de las estrategias y órdenes que se han dado en todos los departamentos. Así que muchas gracias, felicidades, que la sigan pasando bien, sigan apoyándolo, no se nos rajen, porque si ustedes se nos rajan ya no hay más, ¿eh? Si las mamás de Río Verde se nos rajan, ya no hay más, ¿eh? Ya, se acabó. Ustedes son parte central de todo este movimiento, ustedes son las que van a seguir mandando en Río Verde, van a seguir siguiendo su batuta, su enseñanza, y que vivan las mamás de todo Río Verde y las mamacitas también. Felicidades. Gracias.